Hace ya dos mil veinte años Una mujer dejó sin adiós Aceptando el gran proyecto de la salvación Que por ella nació ya el amor Aceptando el gran proyecto de la salvación Que por ella nació ya el amor Dios con nosotros nació ya Para darnos la salvación Él nos viene a rescatar Y el pecador nos trae la libertad Con nosotros la libertad Para darnos la salvación Él nos viene a rescatar Y el pecador nos trae la libertad Dios con nosotros nació ya Para darnos la salvación Él nos viene a rescatar Y el pecador nos trae la libertad commemoración luchando Él nos viene a rescatar Ante mes Dios con nosotros Chase ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya en el baile! ¡Es la Navidad! ¡Novidad en el baile! ¡Es la Navidad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la Navidad!